Y ahora se va a hacer usted científica en este programa, le cuento. Así es, así como se lo cuento. Porque en este sector tenemos ciencia. Lo que sí me preocupa es el científico que vas a conocer ahora. ¿Estás lista? Estoy lista. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, Andreita, porque vamos a tener este sector donde está nuestro sector de ciencia. Señoras y señores, venga, que pase nuestra mesa científica. Venga, sea acá, mi querida Andreita. Mirá lo que tenemos, Andreita. ¿Y sabes quién te va a hacer participar de la ciencia? No sé. Es un doctor, un científico loco, así que te voy a pedir que le tengas mucha paciencia. Con ustedes, no se llama Einstein, dice que es mejor que Einstein. El doctor... ¡Australos Pitakus! ¡Está reloco! ¡Está reloco! ¿Qué hace ahora? Venga, venga, venga. Está jugando con fuego. Venga, venga. Aquí está nuestro cienfuegos. ¡Fuera, venga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? Hola, Andreita. Cuidado, que se queme el pelo. Cuidado, que mirá el pelo como lo tiene ya. Bienvenidos a la ciencia, señores. Gracias, doctor. Donde aprendemos y nos divertimos al mismo tiempo. ¿Qué nos trajo hoy, doctor? Les voy a traer algo interesante, Ronico. Les voy a mostrar y les voy a contar un poco de historia. Ya. Resulta, Ronico, que los alquimistas, las personas que se esforzaban mucho por aprender y por tratar de encontrar la piedra filosofal y convertir los metales en oro. ¿Metales? ¡Vamos a tener oro hoy! Descubrieron, descubrieron... A ver si podemos bajar la luz un poquito. Por favor, producción, bájenos un poco el tono de la luz, si no, no vamos a poder apreciar. ¿Cómo? ¿Me van a hacer algo de oro? ¿De oro? Vamos a intentar hacerlo ahora. Estamos viendo ahí, doctor. Yo también dije ya. Vamos a tratar de demostrar lo que... Cómo se... Vamos a hablar hoy respecto a la espectroscopía. ¿Qué? La espectroscopía, Ronico. Ok. Es la ciencia que estudia mediante espectros la radiación de cuerpos incandescentes. ¿Te quedó claro? Cuerpos incandescentes. ¿Vos ya sabías de esto, Andrea? Pero claro. Bueno, ¿qué pasa acá? Les comento, ya los alquimistas, vamos a ponernos un poco de seguridad, por favor. Perfecto. Andreita. Por favor, yo le ayudo. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, en otras palabras, lo que estamos haciendo... Lo que les quiero tratar de mostrar y contar es que en la alquimia, los señores que trataban de descubrir la piedra filosofilosofal descubrieron que si vos agregás una sal, por ejemplo, Ronico, agregame el sulfato de cobre... ¿Cuál es? Leé, por ahí tienes un librero. Lo que pasa es que yo me aplacé en química, le mando un saludo a mi profe. ¿Solo en química? ¿Qué hago, doctor? Agregale un poco. ¿A dónde? ¿Andreita? Al fuego. Al fuego. ¿Andreita agrega? ¿Podemos bajar un poco la luz? ¿De ese o de ese? Bajemos la luz. Por favor. Amigo. Ahí está. Amigo, le dice el doctor. Oye, amigo, ¿cuál es el doctor? Amigo. De los dos. A vos te estaba diciendo. Mirá, lo que les quiero demostrar es que si agregamos un poco de un compuesto, este cambia su color. Ah. Dale, Andreita. Es como los trozos de Andréa. Dale, Andreita, sin miedo. Dale, que esto es ciencia. Yo le meto este. Sí. Ronico. Ahí está, Andreita. Tiene color azul. Bajame un poco la luz. Bajame más la luz. No podemos percibirlo si traemos mucha luz. Ahí está. ¿Y ahora qué le va a echar? Un poco de alcohol para que tengamos más ciencia loca. Así está compuesto a los ojos de Andréa, Ronico. Sí. De aquí nacen los ojos de Andréa. Es correcto. ¿No? Uy, qué bello. Yo quiero. Ahora, podemos agregarle un poco de sulfato, Ronico. Es un poco sin miedo. La ciencia es un poco divertida cuando la hacemos así medio loca. No. Bueno, les comento. Bárbaro, señores. Les comento. Entre verde y azul y amarillo. ¿Está, no? Les comento qué pasa. Por favor, Ronico, Andréa, Díganme. Díganme. Ayúdenme sirviendo los pocitos de distintos químicos. Lo que van a ver ahora es que en cada químico tenemos sulfato de potasio, sulfato de cobre, ácido bórico, que lo vamos a ir virtiendo en cada uno de los recipientes que tenemos al frente. ¿Uno en cada uno? Cada uno de a uno, por favor. Ya, yo sirvo en este. Ya. Les voy a contar lo que pasa, ¿ya? Isaac Newton se paró mediante un haz de luz, refractó y descubrió que el haz de luz tiene distintos tipos de espectros de luz. Ok. Eso lo vamos a demostrar ahora con un simple truco que les voy a mostrar acá. Ok. Aquí preparé un CD, todo el mundo tiene un CD en casa, ya les voy a compartir de uno a cada uno. Perfecto. Para este truco no necesitan guantes, si quieren se lo pueden quitar, esto no es nada peligroso. Es más, para que nos calmemos un poco porque el fuego colorido. Lo apagó. Nos pone un poco y... Ahora les voy a mostrar cómo se refracta lo que les comento que hizo nuestro amigo Sir Isaac Newton. Para las cámaras, doctor. Siempre para las cámaras. Si nos acompaña la cámara. ¿Qué va a ser? Aquí van a ver lo que pasa de este lado, por favor. Si se fijan, el haz de luz se refleja en la superficie del CD y se ven todos los colores del espectro de la luz. Qué cosa rara, chico. Ok. Cambia de color. Perfecto, doctor. Perfecto. Una vez demostrado esto, volvemos a nuestro experimento y por favor ayúdenme, Rorico. ¿Virtieron todos los químicos? Sí, sí. Una vez invertidos todos, les agregamos un poco de alcohol y a Andreita, por favor, ayúdame dándole candela a la situación. Le voy a pedir que se pongan los guantes, Andrea. No quiero decir eso. Sí, por favor, la seguridad de todos. El esposo me la cobra y ahí. Bueno, perfecto. Y lo que va a pasar, doctor, es que Andrea va a... Vamos a crear colores con diferentes... Elementos. Elementos. Ok. Y algunos que demuestren la mía propiedad. Apagame la luz. Apagame la luz. Para que se pueda notar. Dale, Andreita. Momento íntimo. Momento íntimo. ¿El siguiente? Romántico. Ay, me da miedo. Ahí está. Prendió, prendió. Ahí está. Ya lo tiene, Andrea. No lo mojes. No veo. No vean, Andrea. Necesito mis lentes. Necesita sus lentes. Espera, yo te ayudo, Andreita. Ya está. Solo que tenemos bastante luz y creo que no se puede percibir. Ahí está. Perfecto. Ya estaba. ¿Por qué hablar para mí? Cada uno, doctor, crea diferentes colores. Cada compuesto, Ronico, si te fijás, crea diferentes colores. Por ejemplo, lo que les comentaba. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, amigo de la luz. Maestro, un mes más se queda con nosotros. Me gusta la ciencia. Me encanta hacer experimentos. Mirá. Arcoíris de colores. Señoras y señores, el aplauso para el doctor Australopitheco. Me encanta hacer experimentos. Viste que se puede jugar con la ciencia en la tele también. Viste, no solo yo sé guardar vestidos, también puedo hacer esto. También es científica, Andrea. Te gusta la ciencia. Me encanta. Siempre acompañado de alguien mayor. Es verdad. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa, niños. No lo hagan en casa, niños.